Aleluya Gracias 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 De Jesús Ha nacido el amor Nada soy más solo Nada soy más solo El amor es servirle Mejor Por el amor Yo le canto Con gozo Sabemos Jesús Gracias Por el amor Maestro Te serviste Mejor Ayúdame Maestro Serviste mi madre Esto Mejor Mi ¿Eso? Se me Mejor Es que conmigo Señor amado Oh, te adoramos Te adoramos Si te gustan, no somos mi padre Gracias Jesús Y mi maestro bueno Que sería de los otros padres de destinar Y mi Jesús De que somos tus aminos El amor De servirle mejor Por el amor Yo le canto con gozo Gracias por tu amor Soy el amor De servirle mejor Por tu amor Por tu amor El amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Es que conmigo Señor Gracias Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos